Después de haberte amado No tanta y no latías Envermas más el alma, el alma Cuando te vuelto a ver O cuando paso y gata Al pie de tu ventana La que ha sido testigo, testigo De mi hondo padecer Por eso no quisiera No más en esta vida Volver a verte amada Que existe de mi ser Porque has sido muy triste Después de ser querido Tratar que el pecho vuelva Un amor, un amor que se fue Un año más que pasa Otro año de martillo Otro año que venga Mi aleja Cada vez más de ti Otro año que me cierran Las esperanzas mías Porque sé que es inútil Inútil Que tú vuelvas a mí Por eso no quisiera No más en esta vida Volver a verte amada Que hiciste de mi ser Que hiciste de mi ser Porque has sido muy triste Después de ser querido Tratar que el pecho vuelva Un amor, un amor que se fue Amén